¿Está bien así? Ya estás en live Y un friega agarrando Este es como el Ministerio Público de las Redes Sociales ¿Qué tan rápido llegas? ¿5.000 o...? Tienes que poner sexo o sangre para que se conecten 5.000 Ya estás en 2.000 ya Ya tienes preguntas Pues arrancamos con las preguntas ¡Listos! O platícanos cuál es la dinámica Santi, para que vean los de Periscope, ¿de qué se trata? La idea, tenemos el honor de invitar al señor Arne A que nos platique en el Blue Room Entonces el contexto es Manden todas sus preguntas a Arne Y Arne va a responder unas en Periscope Unas con el hashtag Pregúntale a Arne Y va a ir respondiendo Entonces creo que ya tienes 2.500 a bordo Y miles de preguntas Entonces vamos Vamos a arrancarlo Vamos respondiendo Vamos respondiendo a darle ¿Por qué hacer hoy lo que no hiciste como delegado en la medida de algo? Y vamos a atestarlo aquí Si lo hice todo cuando fui jefe delegacional Hay que Lo hice cuando fui jefe delegacional Lo que pasa es que no viste los Periscope del año 2000 Conéctate y vas a ver que todo lo hacíamos en aquel entonces Entonces Esta evidentemente es una pregunta para ironizar Entonces vamos a Con el siguiente Mucha gente porque no ve las cosas en las redes Piensa que no existe la acción Pero desde luego que lo hacíamos todo en aquel entonces Incluso me rompieron la nariz en el año 2002 Vamos con la siguiente Cumplir tu palabra de no cargo público Aceptar petición de muchos Verte como jefe de gobierno No, yo tengo palabra Yo dije que no me iba a postular en el 2018 En ningún cargo público Y soy de los que cumple, soy cumplidor No me voy a postular en ningún cargo público Bien, eso lo dije desde la campaña Competí como independiente No me voy a postular en ningún cargo público En el 2018 Y todo esto lo hago con el mero interés De hacer las cosas porque se tienen que hacer No porque estoy buscando algún cargo público La siguiente ¿Por qué la Miguel Hidalgo defiendes a los gandallas que protege Obdulio? Desde que eras funcionario Están y te haces pendejo Yo no defiendo a ningún gandalla Dame algunos nombres Y dime dónde están cometiendo alguna falta Y vamos por ellos también en Miguel Hidalgo Para la siguiente Pues den nombres, no digan ubicaciones o manden datos Pues no nada más acusaciones al aire No, qué chiste Esta va a estar un poquito larga Como les gusta a los peliscoperos Quisiera una crítica fuerte, sagaz Y sustentada en torno a Calderón, Amlo, Zavala y Peña En 30 segundos no manchen A ver va Calderón no sabe armar equipos No sabía delegar Amlo Es una persona mesiánica Margarita no tiene ninguna experiencia ejecutiva Y Peña simplemente es un Idiota Ahí está en breve Los cuatro personajes Vamos Con la siguiente Aquí estamos Contestando las preguntas que ponen con el hashtag PregúntaleArne En Twitter Y se van a subir en Microvideos En el timeline Ahí los pueden ver ¿Regresas algún día como funcionario público a Miguel Hidalgo? Sí, una vez que me quiten los sellos de clausura Del edificio de la empresa de la familia Que gane el juicio de nulidad O tenga una suspensión Voy a regresar al cargo de City Manager Ahí me andan guardando el lugar Pronto habrá una audiencia sobre este caso Y el Tribunal Contencioso Administrativo Tiene que resolver Y yo espero me otorgue una suspensión Para poder Retirar los sellos de clausura Y reintegrarme al trabajo de City Manager En la delegación Miguel Hidalgo ¿Qué significa tu nombre? No tengo ni la menor idea Qué significa mi nombre Pero es muy común en los países nórdicos ¿Qué significa? El Ausdenruten es el apellido paterno Es como Dela Peña Un apellido compuesto por tres sílabas El Hague es el materno Arne es el primer nombre Y Sidney es el segundo nombre Bien, viene la siguiente pregunta ¿Qué puedo hacer contra de las obras públicas Que contaminan y provocan embotellamientos? Obras públicas Bueno, todas las obras públicas generan molestias Eso es algo inherente a la obra Y lo que debemos hacer es presionar a las delegaciones Y a la Jefatura de Gobierno Para que las hagan en época de estiaje Que no llueva Y preferentemente en la noche Se encarece el costo Pero sería lo ideal Eso es lo que se puede hacer Sí, las obras públicas El problema es que La ley de adquisiciones Es muy complicada Y se tarda muchos meses En poder llevar a cabo una obra pública Pero lo ideal Es que estas se hicieran Entre el mes de octubre Hasta mayo Y se suspendían las obras En la época de lluvias Que en la ciudad de México Llueve de junio A finales de septiembre Eso sería lo ideal, ¿no? No, esta es una jalada No la vamos a responder Bien ¿Volverás? ¿O qué harás? Ok ¿Ganó la delegación Venustiano Carranza? ¿Volverás? ¿Qué harás para que esto no quede impune? ¿O dejarás que el tiempo olvide? Y claro que vamos a revisar La delegación Venustiano Carranza No se van a salir con la suya El delegado de Israel Moreno Y sus secuaces Vamos a regresar pronto Y voy a ir a la Unidad de Asuntos Internos A denunciar a los policías Respecto al video Que está pineado En mi página de Twitter Ahí lo pueden ver Este abuso policiaco Entonces vamos a estar Mañana denunciando A los malos policías Ante la unidad de asuntos internos En Liverpool 7 De la policía Y claro que vamos a regresar A retirar cachivaches De la venustiano Carranza Los buenos vecinos No tienen la culpa De tener malos gobiernos Ayuda a desbloquear La calle de Gutiérrez Zavala Que se apropió Televisa Hace varios años Con mucho gusto Vamos a averiguar Nada más El estatus de eso Pueden tener Ya sea un PATR Que es un permiso De administración temporal revocable Una concesión O nada Si no tienen nada Entonces podemos ir A quitar los cachivaches Y abrir esa calle Pero primero hay que averiguar bien El estatus de esa calle Lo vamos a hacer Esas son las dos figuras legales Que existen en la Ciudad de México Para agandallarse El espacio público Apropiarse de él Pagando una retribución A la ciudad Un PATR Que es un permiso de administración temporal Revocable O bien una concesión Aquí pregunta Voy a visitar Estados Unidos La próxima semana Podría traerla El 19 de septiembre Bien Este creo que ya se que se refiere Te agradezco muchísimo Es una impresora portátil Que se conecta con bluetooth Para poder hacer las impresiones De las fotografías De los gandallas Y no tener que correr A un café internet Te voy a agradecer mucho Si nos trae esa camarita De Estados Unidos Un buen boot Como les dice El diputado Vidal Lleren A los bots Que se va a ir a Estados Unidos Y nos va a ayudar Con esta camarita Que imprime las fotografías Ahí en caliente No necesitamos De correr al café internet Para poder sancionar A los gandallas Si alguna vez Necesitas de alguna asesoría Informática o tecnológica A tus órdenes Arroba Cuál RZ Muchas gracias por La ayuda Aquí tenemos otra Oye Arne Yo quiero Estar bloqueado De tu cuenta de twitter Estoy coleccionando Ahorita va saliendo No te bloqueo No te preocupes Ahorita bloqueamos Ahorita bloqueamos Ahorita le damos Block por Pasado de lanza No solamente Bloqueo a las personas Que Que no tienen otro afán Que ofender No son personas Que Tengan interés De debatir O intercambiar ideas Nada mas están fregando ¿No? Las huellas Del trabajo Aunque los gandallas No les guste Como al Ay ay Bueno Son mas ofentes Que otra cosa Dice que de la américa Y es maricón Si de la américa Seguramente Debe ser Me van a regañar En la copref Gracias Virginia GG Quisiéramos Que nuestros autos Estuvieran como el tuyo Llena de satisfacciones De Por tu labor Se refiere yo creo que A las hizayas Que posteé Hace un rato En la En la En la tarde Gracias Oscar Velásquez El peor enemigo De un mexicano Es otro mexicano Pues si Muchas veces No colaboramos Y nos metemos el pie Unos a otros ¿En dónde puedo conseguir El logotipo De De Poder anti Gandaya? Eh El logotipo Lo puedes conseguir Escribiendo A arroba Poder Ahí te pasan Con mucho gusto El diseño Para que puedas replicar Tú esto E imprimir tus propias Calcomanías Los que quieran Las estampas Replicarlas En su ciudad Con mucho gusto Les pasamos el logotipo Vectorizado Ir con una imprenta Y Y hacer sus propias Calcomanías Les recomiendo Que contaten Un Una goma Un Pegamento Que no se quite fácilmente Y un papel bien corrientote Para cuando la arranquen Eh Se rompe y les cueste Por lo menos unas dos horas Quitar La calcomanía El parabrisas De los gandaes Que se estacionan Sobre las banquetas Y no dejan transitar a las personas ¿Cómo me recibieron los comerciantes De la Estapalapa? No fuimos a la explanada Pero saludos a los Estapalapa Eh Ya refutó Mariana Moguel Mi investigación Eh No recuerdo cual era Creo que era La del pasante este de La Belustiano Carranza Que acusa por Algunas tonterías Por ahí ¿No? Eh Bien, vamos a leer algunas de por acá Eh ¿Qué pasó con el premio Al peor Gandaya? Los Gandaya Awards Van a ser a final del año Ya tengo ahí Eh Varios voluntarios Que van a fungir como Presentadores Y hay muchos candidatos Vamos a someter Los ganadores O los Los candidatos A ganar A una encuesta pública Y ahí estaremos posteando todos Ya tenemos por ejemplo El El candidato al mejor actor de reparto El de reparto de automadrazos El que se pegaba solito Para fingir lesiones Eh Y bueno, hay muchas categorías Se aceptan sugerencias Eh Dime que me amas A un payaso Eh ¿Qué pasó con Vladimir? Pues Vladimir está en su casa Eh Pues el El burro se dejó Eh Mal asesorar Por un perredista Y va a estar en problemas legales Vladimir Porque me tiene que probar Que yo le robé el teléfono Y pues el burro no sabe que Bueno, si sabe Que para poder grabarlo Tuve las dos manos Todo el tiempo arriba Pues como le voy a robar el teléfono Con las manos grabando ¿No? Entonces el El cuate este Pues va a tener que responder Por su acusación infundada ¿No? Ale Domex Estamos ahorita En el estado de La ciudad de México Pero pronto Prometo estudiar bien Los mandos municipales Y poder irme Eh Al estado de México A A dar la vuelta No, toda la ley La ley de cultura cívica Nada más es de la ciudad de México En los ayuntamientos Rige el bando de buen gobierno Y cada municipio es distinto Se parecen mucho Los preceptos De una ciudad a otra Pero son diferentes Entonces tenemos que estudiar Cada uno de los Mandos municipales Y los códigos civiles De De cada uno de las Eh Eh Municipios de la ciudad de México Eh Ven al estado de México otra vez A Tequesquitengo Pues también habrá que estudiar Bien el bando municipal De Tequesquitengo Y el código civil de Morelos Don Pepe pues ya se La pellizcó con su tubo Ya no puede cerrar la calle Eh ¿Qué pasó con Sumaya? Sumaya es el perrerista este Del foro Nuevo Sol Que es De la gente de Romo En Benito Juárez ¿No? Están estos güeyes Están mal de la cabeza Eh Lord Palos Don Pepe Ya comenté Ya no tiene su tubo por ahí A Ecatepec Pues si hay que ir y estudiar Los que pregunten Del estado de México Pónganse a A revisar el bando municipal De sus ayuntamientos Para ver cómo podemos Ahí hacer algo Eh En sus ayuntamientos Antes de ir En Guadalajara Ya estoy trabajando Ya hay Poder Antigandalla Jalisco Y voy a ir a A trabajar con ellos Esa es la primera Ciudad A la que voy a ir De visita Eh Bien Tu trabajo Arne tú El trabajo Que estás haciendo Está bien Pero No para todos Gandallas porro Este lo escribió Yoda Esa pregunta No se contesta Escriban bien No manchen Eh Eh Cuando vienes a Querétaro Eh Vamos a contestar esta Ponte a estudiar el bando municipal De Querétaro Para ver cuáles son las leyes aplicables Ahí en En la ciudad Y con mucho gusto Me lanzo un guía de estos para allá Tengo ganas de ir a Querétaro Eh Me escriben muchísimo de Puebla y de Querétaro Yo creo que las dos ciudades donde Donde más Eh Peticiones de De ir Y gente evidentemente de la De la De la De la zona conurbana, ¿no? Eh Si hay algo Si hay algo Aquí hay algo por acá que escriben Vamos a contestar este Hay permisos como los de tu patrona Cichitl Bueno, mi patrona Mi patrona se llama Xochitl No Cichitl, ¿no? Eh Algunas casetas de la Ciudad de México Tienen permiso Y cada uno de estos se tiene que revisar Por el área jurídica de la delegación Entonces, pues ve con obdulio Y que te enseñe el permiso Ahí está Esta por acá Eh Si algunas Por ejemplo, los Los ambulantes Algunos ambulantes O comerciantes de la vía pública Pueden tener Eh Permisos para vender En la calle Y nosotros como obisinos No podemos levantarlos Porque pudiéramos estar Violentando el derecho De ese comerciante Que pudiera tener Algún tipo de permiso Y para eso Pues tienen que iniciar Un procedimiento de la delegación Para garantizar un derecho Constitucional Que es el derecho de audiencia ¿No? Eh ¿Armen no les tienes miedo A los que te intimidan Y te enfrentan Pues sí, cualquier persona Violenta Produce miedo Si no tuviéramos miedo Las personas estaríamos muertos ¿No? Eh Pero bueno, no hay que tener Hay que enfrentar ese miedo Y vencerlo Y encarar a los gandallas Porque al final de cuentas De eso vive el gandalla El gandalla vive De intimidar a los vecinos De la cuadra ¿No? Y de lo que se trata El poder anti-gandalla Es que justamente el gandalla No se salga con la suya Que pueda enfrentar A la ley Eh ¿Qué es lo...? Pues lo peor que me ha pasado En las calles Algunos años me asaltaron En los noventas Hay una herencia De la época del PRI Que corporativizaban todo Había una organización De campesinos Una organización De obreros Todo era corporativizable Y tener un representante Y el presidente se arreglaba Con todas las Con toda esta estructura Corporativista Y esa parte De los comités vecinales Es una herencia De ese pasado PRI Que estamos en la ciudad Y los perredistas Lo tomaron Es lo mismo Son prácticamente Los mismos Los herederos Del PRI en la ciudad Y tiene esa idea De que tiene que haber Un representante único De los comités vecinales La participación ciudadana Es espontánea Es temporal Y no debe tener Un solo representante Habrá personas Que quieran recoger cachivaches Y esa es una actividad Que hacen Habrá otros Que quieran Dedicarse A zonas A cosas medioambientalistas Hay gente que tendrá Quizá un año De ganas de trabajar Y después se canse Porque tiene familia O porque estudió Por alguna razón Entonces esta La participación ciudadana Debe ser espontánea Y debe estar abierta Para todos No tiene que haber Un solo representante De una comunidad Que monopolice Esa 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 participación Yo no creo En los comités vecinales Así les decimos Los comités vecinales Arriba Jilotepec Ese es Buen municipio Jilotepec Yo soy De Canalejas En Llanogrande Y quieren ayudar Desde Estados Unidos Pues echen porras Desde allá Eh Y saludos Hasta Estados Unidos Bien Vamos con otra Aquí Eh Cuanto mide Cuanto te mide La Amarok Creo que mide como 5 metros Por si tenias la duda Eh Te invitamos Al pueblo de Cholula Pues con gusto Pues con gusto Bien Preguntan aquí ¿Crees que el uso del Periscope Y esa clase de herramientas Dejen de ser mal vistas en el país? Yo no creo que sean mal vistas Hay un grupillo por ahí De derecho humanistas Que le tiene pavor A que se documenten las cosas Por miedo a exhibir gandallas Pero es mucho más La gente que está a favor De que se documenten las cosas Y seguiremos trabajando Con estas valiosísimas herramientas Eh Pues si Se crearon muchas polémicas En torno al uso de herramientas De transmisión Eh Pero han demostrado que son muy buenas Y la gente cada vez las usa más Eh Hay el caso del Ferrari Hay muchos casos ya El Lord Audi En donde ya la gente No se deja Saca el teléfono Y se pone a documentar cosas Muy valiosas Que con ellos nos permite Eh Señalar Quienes son esos gandallas Y la autoridad Cuando tienen ganas De atraparlos Y poder ir por ellos ¿No? Arne abre cuenta Para apoyar a Poder Antigandalla No, no queremos manejar dinero Porque al rato van a andar diciendo Que estamos malversando fondos Y que Creamos el movimiento Para enriquecernos Entonces queremos dejar Alejado de todos Sus señalamientos El movimiento Los que quieran aportar Váyanse un día A jalar calchivaches a la calle Y los que no tengan tiempo Pues lleven lanita Para dársela al de la mudanza Y a él le pagan Ustedes directo al de la mudanza Para que ni siquiera Entre el dinero Con los otros Cuando voy a beneficiar A Magdalena Contreras Ahí está Arroba Frankie Monster Escríbanle Se comprometió Que iba a armar una brigada Y ando esperando todavía A Frankie Para armar la brigada Ahí en En Magdalena Contreras Eh Todavía hay boletos Para Roger Waters Y a que precios No soy revendedor Y si te cachan Revendiendo Te vas a ir al cívico En la reventa Es falta cívica Entonces no anden ahí Revendiendo cosas Porque Los vamos a cargar Y los vamos a seguir una patrulla Eh ¿Hasta dónde piensas Llegar Para seguir recuperando espacios? La idea es seguir recuperando espacios Nos vamos a empoderar a los vecinos Para enseñarles a retirar coches viejos de la calle Y luego yo creo que Vamos a ir con el asunto de los perritos cagones Que es una molestia muy grande con los vecinos Vamos a poner algunas cámaras escondidas en los parques Y vamos a empezar a remitir A dueños y a perritos cagones al cívico Esa es yo creo que la que nos va a seguir Una vez que terminemos con los cachivaches Vamos a hacer algún operativo Para poder llevarnos a la gente Al juzgado cívico Por no recoger las heces fecales de los perros, ¿no? Las embajadas preguntan El otro día se armó un super evento Con una bandotota Visitamos a los alemanes Luego nos fuimos con los españoles Luego les caímos a los canadienses Fuimos con los austriacos Y luego visitamos otras oficinas de España De algunos ministerios de agricultura y economía Y funcionó muy bien Retiramos un chorro de cosas Las llevamos a la delegación Me reportan por ahí Que volvieron a poner cosas en Polanco Les vamos a volver a caer a la... ¿Cómo es si lo tomo? ¿Está bien así? Está bien Sí, está bien Ya estás en live Ya estás en live Y un friega agarrando Este es como el ministerio público de las redes sociales Corazón Listo, ya tienes... ¿Qué tan rápido llega? ¿Cinco mil o...? No, yo creo que... Tienes que poner... Sexo o sangre para que se conecten cinco mil Sí Ya estás en dos mil ya Ya subió dos Ya tienes preguntas Pues arrancamos con las preguntas ¡Listos! O platícanos cuál es la dinámica Santi para que vean los de Periscope ¿De qué se trata? La idea... Tenemos el honor de invitar al señor Arne Arne, aquí hay que nos platique en el Blue Room Entonces el contexto es... Manden todas sus preguntas a Arne Y Arne va a responder unas en Periscope Unas este... Con el hashtag pregúntale a Arne Y va a ir respondiendo Entonces creo que ya tienes dos mil quinientos este... A bordo y miles de preguntas Entonces vamos este... Vamos a arrancarlo Vamos respondiendo a darle Eh... ¿Por qué hacer... Hoy lo que no hiciste como delegado en la medida de algo? Y vamos a contestarlo aquí Eh... Si lo hice todo cuando fui jefe delegacional Hay que... Lo hice cuando fui jefe delegacional Lo que pasa es que no viste los Periscope del año 2000 Conéctate y vas a ver que todo lo hacíamos en aquel entonces Esto evidentemente es una pregunta para ironizar Eh... Entonces vamos a... Con el siguiente Eh... Mucha gente porque no ve las cosas en... En las redes piensa que no existe la acción Pero desde luego que lo hacíamos todo en la... En aquel entonces incluso me rompieron la nariz En el año 2002 Eh... Vamos con la siguiente Eh... Cumplir tu palabra de no cargo público Aceptar petición de muchos Eh... Verte como jefe de gobierno No... Eh... No, yo tengo palabra Yo dije que no me iba a postular en el 2018 En ningún cargo público Y soy de los que cumple Soy cumplidor No me voy a postular en ningún cargo público Bien... Eh... Eso... Lo dije desde la campaña Competí como independiente No me voy a postular en ningún cargo público En el 2018 Y todo esto lo hago con el mero interés Es de... Hacer las cosas porque se tienen que hacer ¿No? Porque estoy buscando algún cargo público Eh... La siguiente ¿Por qué la Miguel Hidalgo defiendes a los gandallas que protege Obdulio? Desde que eras funcionario están y te haces pendejo Eh... Yo no defiendo a ningún gandalla Dame algunos nombres Y dime dónde están cometiendo alguna falta Y vamos... Eh... Por ellos también Miguel Hidalgo La siguiente Eh... O manden datos Pues no nada más acusaciones al aire Si no, qué chiste Eh... Esta va a estar un poquito larga Como les gusta a los peliscoperos Eh... Quisiera una crítica fuerte, sagaz Y sustentada en torno a Calderón, AMLO, Zavala y Peña En 30 segundos, no manchen A ver, va... Eh... Calderón no sabe armar equipos, no sabía delegar AMLO Es una persona mesiánica Margarita no tiene ninguna experiencia ejecutiva Y Peña simplemente es un... Idiota Ahí está, en breve, los cuatro personajes Vamos... Con la siguiente Aquí estamos... Contestando las preguntas que ponen con el hashtag PregúntaleArne En Twitter Y se van a subir en... Microvideos en el timeline Ahí los pueden ver ¿Regresas algún día como funcionario público a Miguel Hidalgo? Eh... Sí, una vez que me quiten los sellos de clausura del edificio de la empresa La Familia Eh... Que gane el juicio de nulidad O obtenga una suspensión Voy a regresar al cargo de City Manager Ahí mandan... Guardando el lugar Eh... Pronto habrá una audiencia sobre este caso Y el Tribunal Contencioso Administrativo tiene que resolver Y yo espero me otorgue una suspensión para poder... Eh... Retirar los sellos de clausura y reintegrarme al trabajo de City Manager En la delegación Miguel Hidalgo Eh... ¿Qué significa tu nombre? No tengo ni la menor idea de qué significa mi nombre Pero es muy común en los países nórdicos ¿Qué significa? Eh... El Ausdenruten es el apellido paterno Es como de la peña un apellido compuesto por tres sílabas El jaque es el materno Arne es el primer nombre Sidney es el segundo nombre Bien, viene la siguiente pregunta ¿Qué puedo hacer contra de las obras públicas que contaminan y provocan embotellamientos? Obras públicas Eh... Bueno, todas las obras públicas generan molestias Eso es algo inherente a la obra Y lo que debemos hacer es presionar a las delegaciones y a la Jefatura de Gobierno Para que las hagan en época de estiaje, que no llueva Y preferentemente en la noche Se encarece el costo, pero sería lo ideal Eso es lo que se puede hacer Sí, las obras públicas El problema es que La ley de adquisiciones Es muy complicada y se tarda muchos meses en poder llevar a cabo una obra pública Pero lo ideal es que éstas se hicieran entre el mes de octubre hasta mayo Y se suspendían las obras en la época de lluvias Que en la Ciudad de México llueve de junio a finales de septiembre Eso sería lo ideal, ¿no? Eh... No, esta es una jalada, no la vamos a responder Bien, eh... ¿Volverás o qué harás? Ok, eh... ¿Ganó la delegación venezolano Carranza? ¿Volverás? ¿Qué harás para que esto no quede impune? O dejarás que el tiempo olvide Y claro que vamos a regresar a la delegación venezolano Carranza No se van a salir con la suya el delegado de Israel Moreno y sus secuaces Vamos a regresar pronto Y voy a ir a la unidad de asuntos internos a denunciar a los policías Respecto al video que está pineado en mi página de Twitter Ahí lo pueden ver, este abuso policiaco Entonces vamos a estar mañana denunciando a los malos policías Ante la unidad de asuntos internos en Liverpool 7 de la policía Y claro que vamos a regresar a retirar cachivaches de la venezolano Carranza Los buenos vecinos no tienen la culpa de tener malos gobiernos Eh... Ayuda a desbloquear la calle de Gutiérrez Zavala que se apropió Televisa hace varios años Con mucho gusto vamos a averiguar nada más el estatus de eso Pueden tener ya sea un PATR que es un permiso de administración temporal revocable Una concesión o nada Si no tienen nada entonces podemos ir a quitar los cachivaches y abrir esa calle Pero primero hay que averiguar bien el estatus de esa calle Lo vamos a hacer Esas son las dos figuras legales que existen en la Ciudad de México Para agandallarse el espacio público Apropiarse de él pagando una retribución a la ciudad Un PATR que es un permiso de administración temporal revocable O bien una concesión Eh... Aquí pregunta Eh... Voy a visitar Estados Unidos la próxima semana Eh... Podría traerla el 19 de septiembre Eh... Bien... Este creo que ya sé a qué se refiere Te agradezco muchísimo Es una impresora portátil que se conecta con bluetooth Para poder hacer las impresiones de las fotografías de los gandallas Y no tener que correr a un café internet Te voy a agradecer mucho si nos traes esa camarita de Estados Unidos Eh... Un buen boot Como les dice el diputado Vidal Lleren a los bots Que se va a ir a Estados Unidos y nos va a ayudar con esta camarita que imprime las fotografías Ahí en caliente no necesitamos de correr al café internet para poder sancionar a los gandallas Si alguna vez necesitas de alguna asesoría informática o tecnológica a tus órdenes Eh... Arroba... Cual... Cual... Cual RZ. Muchas gracias por la ayuda Eh... Aquí tenemos otra Oye... Arne... Yo quiero... Estar bloqueado de tu cuenta de Twitter Estoy coleccionando Ahorita va saliendo, no te bloqueo, no te preocupes Ahorita bloqueamos este güey Ahorita le damos blog por... Pasado de lanza No, solamente... Eh... Bloqueo a las personas que... Que no tienen otro afán que ofender No... No son personas que... Tengan interés de debatir o... Intercambiar ideas Nada más están fregando, no? Eh... Las huellas del trabajo Aunque los gandalles no les guste Como al... Ay... Bueno... Son más ofensos que otra cosa Eh... Dice que de la América y es maricón Si de la América seguramente Debe ser... Me van a regañar en la copref Eh... Gracias Virginia GG Eh... Quisiéramos que nuestros autos estuvieran como el tuyo Llena de satisfacciones de... Por tu labor Se refiere yo creo que a las hizayas que posteé Hace un rato en la... En la... En la... En la tarde, gracias Oscar Velásquez El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano Pues sí, muchas veces... Eh... No colaboramos Y nos metemos el pie unos a otros ¿En dónde puedo conseguir el logotipo de... 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 Poder anti-gandalla? Eh... Eh... El logotipo lo puedes conseguir escribiendo a... Arroba... Poder AG Ahí te pasan con mucho gusto el diseño Para que puedas replicar tú esto e imprimir tus propias calcomanías Eh... Eh... Los... Los que quieran las estampas replicarlas en su ciudad Con mucho gusto les... Pasamos el logotipo vectorizado para que puedan... Ir con una imprenta y... Y... Y hacer sus propias... Calcomanías... Les recomiendo que contraten un... Un... Una goma, un... Un pegamento que no se quite fácilmente Y un papel bien corrientote para cuando la arranquen Eh... Se rompe y les cueste por lo menos unas dos horas quitar La calcomanía del parabrisas de los gandalles que se estacionan sobre las banquetas Y no dejan transitar a las personas ¿Cómo me recibieron los comerciantes de la Vistapalapa? No fuimos a la explanada, pero saludos a los de Iztapalapa Eh... Ya refutó Mariana Moguel mi investigación Eh... No recuerdo cual era, creo que era la del pasante este de... La Venustiano Carranza que acusa por... Algunas tonterías por ahí, no? Eh... Bien, vamos a leer algunas de por acá Eh... ¿Qué pasó con el premio al peor Gandaya? Los Gandaya Awards van a ser a final del año Ya tengo ahí, eh... Varios voluntarios que van a fungir como presentadores Y hay muchos candidatos Vamos a someter los ganadores O la... Los candidatos a ganar a una encuesta pública Y ahí estaremos posteando todos Ya tenemos por ejemplo el... El candidato al mejor actor de reparto El de reparto de automadrazos El que se pegaba solito para fingir lesiones Eh... Y bueno, hay muchas categorías Se aceptan sugerencias Eh... Dime que me amas a un payaso Eh... ¿Qué pasó con Vladimir? Pues Vladimir está en su casa Eh... Pues el burro se dejó... Eh... Mal asesorar por un perredista Y va a estar en problemas legales Vladimir Porque me tiene que probar que yo le robé el teléfono Y pues el burro no sabe que... Bueno, sí sabe Que para poder grabarlo tuve las dos manos todo el tiempo arriba ¿Cómo le voy a robar el teléfono con las manos grabando, no? Entonces el... El cuate este... Pues va a tener que responder por su acusación infundada, no? ¿No? Aledomex, estamos ahorita en el estado de... En la ciudad de México Pero pronto... Prometo estudiar bien los mandos municipales Y poder irme... Eh... Eh... Al estado de México a... A dar la vuelta No, toda la ley... La ley de cultura cívica nada más es de la ciudad de México En los ayuntamientos rige el bando de buen gobierno Y cada municipio es distinto Se parecen mucho los preceptos de una ciudad a otra Pero son diferentes Entonces tenemos que estudiar cada uno de los mandos municipales Y los códigos civiles de... De cada uno de los... Eh... Eh... Municipios de la ciudad de México Eh... Ven al estado de México otra vez A Tequesquitengo Pues también habrá que estudiar bien el bando municipal de Tequesquitengo Y el código civil de Morelos Don Pepe pues ya se... La pellizcó con su tubo Ya no puede cerrar la calle Eh... ¿Qué pasó con Sumaya? Sumaya es el perredista este del Foro Nuevo Sol Que es de la gente de Romo en... En... En Benito Juárez, ¿no? Están estos güeyes tan... Tan mal de la cabeza Eh... Lord Palos, Don Pepe ya comenté Ya no tiene su tubo por ahí A Tepec pues sí hay que ir y estudiar Los que pregunten del estado de México Pónganse a... A revisar el bando municipal de sus ayuntamientos Para ver cómo podemos ahí hacer algo... Eh... En... En sus ayuntamientos antes de ir En Guadalajara ya está trabajando Ya hay... Poder Antigandalla Jalisco Y voy a ir a... A trabajar con ellos Esa es la primera... Ciudad a la que voy a ir... De visita Eh... Bien... Tu trabajo... Arne, tú... El trabajo que estás haciendo está bien Pero... No para todos... Gandayas porro, ¿no? Este lo escribió Yoda Esa pregunta no se contesta Escriban bien... No... No manchen... Eh... ¿Cuándo vienes a Querétaro? Eh... Vamos a contestar esta Ponte a estudiar el bando municipal de Querétaro Para ver cuáles son las leyes aplicables ahí en... En la ciudad Y con mucho gusto Me lanzo un día de estos para allá Tengo ganas de ir a Querétaro Eh... Me escriben muchísimo de Puebla y de Querétaro Yo creo que las dos ciudades donde... Donde más... Eh... Peticiones de... De ir... Y gente evidentemente de la... De la... De la zona conurbada, ¿no? Eh... Si hay algo... Si hay algo... Aquí hay algo por acá que escriben Vamos a contestar este... Hay permisos como los de tu patrona... Síchitl... Bueno, mi patrón... Mi patrón se llama Sochitl, no Síchitl, ¿no? Eh... Algunas casetas de la Ciudad de México tienen permiso Y cada uno de estos se tiene que revisar por el área jurídica de la delegación Entonces, pues ve con Obdulio y que te enseñe el permiso Ahí está... Ahí está por acá Eh... Si algunas... Por ejemplo, los ambulantes... Algunos ambulantes o comerciantes de la vía pública Pueden tener... Eh... Permisos para vender en la calle Y nosotros como obisinos no podemos levantarlos Porque pudiéramos estar violentando el derecho De ese comerciante que pudiera tener algún tipo de permiso Y para eso pues tienen que iniciar un procedimiento de la delegación Para garantizar un derecho constitucional que es el derecho de audiencia, ¿no? Eh... Arne, ¿no les tienes miedo a los que te intimidan y te enfrentan? Pues sí, cualquier persona violenta produce miedo Si no tuviéramos miedo las personas estaríamos muertos, ¿no? Eh... Pero bueno, pues no hay que tener... Hay que enfrentar ese miedo y vencerlo Y encarar a los gandallas Porque al final de cuentas de eso vive el gandalla El gandalla vive de intimidar a los vecinos de la cuadra, ¿no? Y de lo que se trata el poder anti-gandalla Es que justamente el gandalla no se salga con la suya Que pueda enfrentar a la... a la ley Eh... ¿Qué es lo...? Pues lo peor que me ha pasado en las calles Hace algunos años me asaltaron En los noventas ya fue hace mucho tiempo Y también como jefe delegacional me sacaba la pistola El revólver, perdón, para que no... No malpiensen algunos por ahí Y pues eso es lo peor porque ahí sí Ya cuando sacan la pistola ya... Ya da miedo Eh... Cuando era jefe delegacional Estaba por la colonia Huichapan Verificando la construcción de banquetas y la poda de árboles Y unos... eh... Chamaquillos ahí me... Me asaltaron con revólver, ¿no? ¿Crees en los comités vecinales? No, los comités vecinales es una herencia de la época del PRI Eh... Que corporativizaban todo Había... Había una organización de campesinos Una organización de obreros Todo era corporativizable Y tener un representante Y el presidente se arreglaba con todas las... Con toda esta estructura corporativista Y... Y esa parte de los comités vecinales es una herencia De ese pasado PRI Que estamos en la ciudad Y los periodistas lo tomaron O sea, es lo mismo Son... Son prácticamente los mismos... Los herederos del... Del PRI en la ciudad Y... Y tiene esa idea... Tiene esa idea de que tiene que haber un representante único De los comités vecinales La participación ciudadana es espontánea Es temporal Y... Y no debe tener un solo representante Habrá personas que quieran recoger cachivaches Y esa es una actividad que hacen Habrá otros que... Que quieran... Eh... Dedicarse a... A zonas... A cosas medioambientalistas Hay gente que tendrá quizá... Un año de ganas de trabajar Y después se canse Porque tiene familia O porque estudió Por alguna razón Entonces esta... La participación ciudadana debe ser espontánea Y... Y debe estar abierta para todos No tiene que haber un solo representante De... De una comunidad Que monopolice esa... 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 Esa participación Yo no creo en los vomités vecinales Así les decimos Los vomités vecinales Arriba Jilotepec Si... Ese es... Buen municipio Jilotepec Yo soy... De... Canalejas Ahí estoy pegadito a Canalejas En Llano Grande Eh... ¿Quieren ayudar desde Estados Unidos? Pues echen porras Desde allá... Eh... Y saludos hasta Estados Unidos Bien... Vamos con otra aquí Eh... ¿Cuánto mide? ¿Cuánto te mide? La Amarok creo que mide como 5 metros Por si tenías la duda Eh... Bien... Preguntan aquí ¿Crees que el uso del Periscope Y esa clase de herramientas Dejen de ser mal vistas en el país? Yo no creo que sean mal vistas Hay un grupillo por ahí De... De... Mucho humanistas Que le tiene pavor A que se documente las cosas Por miedo a exhibir gandallas Pero es mucho más La gente que está a favor De que se documente las cosas Y seguiremos trabajando Con estas valiosísimas herramientas Eh... Pues sí Se crearon muchas polémicas En torno al uso de herramientas De transmisión Eh... Pero han demostrado que son muy buenas Y la gente cada vez las usa más Eh... Hay el caso del Ferrari Hay muchos casos Ya del Lord Audi En donde ya la gente No se deja Saca el teléfono Y se pone a documentar cosas Muy valiosas Que con ellos nos permite Eh... Señalar Quienes son esos gandallas Y la autoridad Cuando tienen ganas De... Atraparlos Y poder ir por ellos ¿No? Eh... Arne abre cuenta Para apoyar a... Poder Antigandalla No, no queremos manejar dinero Porque al rato van a andar diciendo Que estamos malversando fondos Y que... Creamos el movimiento Para enriquecernos Entonces queremos dejar Alejado de todos sus señalamientos El movimiento Los que quieran aportar Váyanse un día A jalar cachivaches a la calle Y los que no tengan tiempo Pues lleven lanita Para dársela al de la mudanza Y ahí le pagan ustedes Directo al de la mudanza Para que ni siquiera Entre el dinero Con... Con nosotros ¿Cuándo voy a beneficiar a Magdalena Contreras? Pues ahí está Arroba Frankie Monster Escríbanle Se comprometió que iba A armar una brigada Y ando esperando todavía a Frankie Para armar la brigada Ahí en... En... Magdalena Contreras Eh... Todavía hay boletos para... Roger Waters Y a qué precios No soy revendedor Eh... Si te cachan revendiéndote Vas a ir al cívico El... El... La reventa es falta cívica, eh... Entonces no anden ahí revendiendo cosas Porque... Los vamos a cargar Y los vamos a subir una patrulla Eh... Hasta dónde piensas... Eh... Llegar... Eh... Para seguir recuperando espacios La idea es seguir recuperando espacios Nos vamos a... A empoderar a los vecinos Para enseñarles a retirar coches viejos de la calle Y luego yo creo que nos vamos a ir con el asunto de los perritos cagones Que es una molestia muy grande con los vecinos Vamos a poner algunas cámaras escondidas en los parques Y vamos a empezar a remitir a dueños y a perritos cagones al cívico Esa es yo creo que la que nos va a seguir una vez que terminemos con los cachivaches Vamos a hacer algún operativo para poder llevarnos a la gente Al juzgado cívico por no recoger las heces fecales de los perros, no? Las embajadas preguntan El otro día se armó un super evento con una bandotota Visitamos a los alemanes Luego nos fuimos con los españoles Luego les caímos a los canadienses Eh... Fuimos con los austriacos Y luego visitamos otras oficinas de España De algunas... Algunos ministerios de agricultura y de economía Y funcionó muy bien Retiramos un chorro de cosas Las llevamos a la delegación Me reportan por ahí que volvieron a poner cosas en Polanco Les vamos a volver a caer a las embajadas este miércoles Los que quieran anotarse En el hashtag Diplomacia Gandaya Se pueden anotar con poder anti-Gandaya Ahí les vamos a mandar datos La cita va a ser afuera de la embajada de Canadá Ahí vamos a empezar a darles otro repasón a los de las embajadas Para que ya no pongan las cosas en la calle Me preguntan aquí que de dónde es originaria mi familia Mi abuelo paterno era del norte de Alemania Y se casó con una señora de Mazatlán Mi abuelo materno era de un pueblito que se llama Tzörikhofen En el norte de Suiza Se casó con una señora de Temazcalcingo del Estado de México Ahí muy cerquita de Tlacomulco Mis padres son mexicanos Y evidentemente yo también nací en México Vamos heredando los apellidos Eso si no se los... No se pueden quitar fácilmente Pero soy más mexicano que... Que muchos de los que cuestionan Y siempre les digo El que tenga dudas saque una cubeta de Chile Y a ver quién chilla primero Bueno, aquí preguntan que si... Estás de acuerdo en que a México le falten más ingenieros Al frente de secretarías de gubernaturas hasta la presidencia Lo que hace falta es que lleguen profesionales al gobierno Que ya los grillos dejen de gobernar Y que empiece a llegar gente verdaderamente profesional Y con conocimientos técnicos A ocupar cargos de responsabilidad No es un asunto de una profesión a la otra En la Procuraduría Pues evidentemente tiene que haber abogados Pero si hay algunos otros lugares en comunicaciones y transportes En obras públicas Donde tiene que haber ingenieros ¿Cómo quedó el Jardín Infiltrante? Todavía sigue en obra Están ahorita colocando los adoquines Para los que no sepan El Jardín Infiltrante Es una especie de fosa En donde recuperamos Un pedazo de espacio público Que estaba subutilizado Y ahí construimos una fosa Para infiltrar agua de lluvia El ciclo del agua de lluvia Pues lo aprendieron en primaria todos Se evapora el agua del mar Se crean las nubes Las nubes llegan a la parte A la tierra Ahí tiran el agua Y el agua debería de infiltrarse al subsuelo Y después escurrir a través de manantiales Para formar ríos O simplemente quedarse en el acuífero Para que después podamos extraerla con pozos En la Ciudad de México Sacamos el agua del acuífero A mayor velocidad que la infiltramos Por eso es importante construir infraestructura hídrica Que nos permita captar agua de lluvia Meterla de regreso al subsuelo Y restablecer este ciclo del agua En Legaria, entre Lago Viedma Y Santa Cruz Cacalco Se está construyendo el primer jardín infiltrante De la Ciudad de México Y estamos poniendo una placita pública Pegado al jardín infiltrante Y estamos utilizando adoquines Para que en las juntas también se filtre agua Y llegue al jardín infiltrante Y estos adoquines se están construyendo con basura Es decir, todo este desecho De difícil disposición Que son las bolsas de dulces De papitas Todas estas cosas que no se pueden reciclar Las estamos mezclando con materiales Para hacer adoquines Y el 40% más o menos del peso De adoquines basura reciclada Entonces este primer jardín infiltrante Va a tener una plaza pública con basura reciclada Va a quedar muy bien Van a ver ¿Ven? Aquí dicen Pegan fuerte Los futuras del IBIEN Yo creo que se refería a los Guaruras Si se pegan fuerte me rompieron el labio Me metieron unos chingadasos Que si me dejaron moradas Las nachas, las piernas y los brazos Pero ya tenemos uno en proceso penal Y la Procuraduría espero que investigue Y pesque a los otros que faltan Eran cuatro los que me golpearon El IBIEN para los que no sepan Por ahí de febrero Me agarró Me pusieron una tunda Y la Procuraduría está siendo loca la verdad Ahí la gente de la Procuraduría está Al menos en sus laureles Mándale saludos a Romo Que nunca se pierde tus periscopeos Saludos Romo Ratota Desde el Blue Room ¿Qué plan de datos móviles utilizas? Es un teléfono de la empresa Tengo una empresa en donde me lo patrocina Te voy a preguntar al administrador Para que me platique qué plan de datos tengo Vamos a ver otra por acá Me limitaron por decir la verdad de la América Sí, la verdad de la América todos la sabemos Y además si se fijan casi todos los gandallas Que se ponen ahí al tiro Pues casi todos le van a la América Le voy a dar evidencia De lo que estoy diciendo Para que luego no digan que estoy calumniando Pero sí, hay gente muy buena en la América Pero muchos gandallas le van a la América ¿Qué pasó con Irán Malmeida? Pues ahí anda ahorita en la comida Los 300 líderes ¿Qué pasó con mi multa? Me multaron hace poquito Me empezaron a hacer Empujar y todo Pedí que remitieran al que me empujaba Al cívico por vejaciones verbales Y me acabaron multando por gritar en la vía pública Me puse una multota de 600 pesos Desde luego que me voy a quejar Y mañana voy para allá, ¿no? La pila de la GoPro se acaba muy rápido Traigo siempre una aquí en la bolsa del pantalón Y la voy cambiando Aquí está la pilita Entonces siempre traigo una de respaldo Estoy aquí en la bolsa del pantalón Y me acabo dos pilas en cada mañana de trabajo El señor Mario Clip Pues también es un asunto que está ahí dormida En la Procuraduría de la Ciudad de México Ya lo denuncié por dos posibles delitos Que tengo identificados Uno es variación de nombres Se llama Mario Clip Y firma como Mayor Clip Esa es una Y la segunda Por la parte de De tráfico de influencias Si viene una tercera Que hay un delito que se llama Intimidación Vamos a ir también contra él, ¿no? ¿Por qué usas Periscope en otras redes sociales? Pues porque empecé en Periscope Y en esa ha crecido orgánicamente Y en las otras no estoy tan Tan bien posicionado como Periscope Y ahí me ha funcionado muy bien Por eso utilizamos Periscope, ¿no? ¿Por qué no hablo por teléfono? Si llevo como 16 años sin hablar por teléfono Y muchas personas me preguntan La gente que escribe un texto Piensa varias veces lo que va a escribir Cuando la gente habla se pone a decir pura tontería Y habla de más escribiendo Pues la gente sintetiza Y le cuesta menos trabajo escribir tonterías Entonces son pereciosos los que hablan mucho para escribir Entonces sintetizan, ¿no? En primer lugar En segundo lugar Cuando queda algo escrito Ya no está sujeto a interpretación Ya no es de que yo te dije O yo quedé Ahí está por escrito No hay duda de lo que queramos, ¿no? Tercero El teléfono te interrumpo Por ejemplo, ahorita si tuviera yo teléfono Estaría contestando O teniendo que apagar el teléfono En cambio, los mensajes de texto Se pueden ir respondiendo por lotes Una vez que uno tiene tiempos libres Y cuarto Lo que está escrito se puede compartir Por ejemplo, uno puede hacer Copiar un texto Y compartirlo con una tercera persona O una conversación Y esa persona no hay que platicarle Todo lo que se habló entre los dos primeros Sino nada más reenviarle el texto Y el tercero se enterará de la conversación Es un asunto de economía de tiempo Y me ha funcionado de maravilla No hablo por teléfono Entonces, si alguien dice que tiene Una conversación telefónica mía De los últimos años Miente, no No hablo por teléfono con nadie Ni con mis padres Ni con mis hijos Ni con mi esposa Con nadie Ni con mi jefa Con nadie Absolutamente nadie Hablo por teléfono Vamos por acá Hagamos peniscopio para evitar La compra de votos de forma masiva La compra de votos masiva Se va a evitar el día Que la gente haga conciencia Y sepa que su dignidad Vale más que un bulto de cemento Entonces, más que peniscopear Trabajemos con la gente vulnerable Esa gente que tiene precio Y de la cual los partidos políticos Abusan de ellos Es terrible Porque la gente Considera que todos Son igual de malos Y además tiene razón Entonces, pues La única variable Entre todos los malos gobernantes O malos partidos políticos Pues es el que regala la torta Esa es el La ventaja La decisión Pues hay que postular mejores personas Para que Pues ya no pase eso Que es terrible, ¿no? Esa compra de votos Y la gente que se baja Los calzones Por una torta, ¿no? Por aquí preguntan Que si domino el alemán Obtuve el Deutsches Stratiplan Que es el certificado De habla alemana Y durante toda mi La primaria y la secundaria Fui al Colegio Suizo de México Y ahí todo en alemán Matemáticas Física Química Cuando llegué de hecho A la universidad El primer día de clases Me pasó el profesor de álgebra Al pizarrón Y me dijo Oiga, despeje usted El denominador de esta ecuación, ¿no? Y le dije Yo no sé ni qué es ecuación No sé qué es denominador Y no sé qué es despejar Haga una Y yo me sigo con la siguiente No tenía ni la menor idea De los términos en español Ya después fui poco a poco Aprendiendo todas las cosas Que no me enseñaron en español Cosas de física, de química De álgebra Lo que se aprende en la En la universidad ¿Vas a usar Facebook? Sí, tengo una página de Facebook Ahí estamos Pero luego Me gusta más Twitter Porque la gente sintetiza En Facebook Echan unos chorros De repente En la parte de mensajes Te cuentan Primero por qué se murió la abuelita Luego por qué se compraron el perro Y luego te platican un problema Y se van a otro Y me da mucha flojera Facebook Porque la gente no sabe sintetizar, ¿no? Debería haber un límite de palabras Para que la gente aprenda A ir al grano del asunto Y deje la crema chantilly Y todo lo que acostumbran Tener Escribir por ahí, ¿no? Felicidades a todos Los de la Brigada de Poder Antigandalla Esa sí vamos a contestarla bien acá Pues sí, felicidades a todos Los ciudadanos que se han sumado Poder Antigandalla Ha sido una grata sorpresa Encontrar tantísima gente Que comparte la idea De que la ley Lo que debe prevalecer En las calles Y yo he hecho muy buenos amigos Ya en esas brigadas Muchísima gente Que se suma De todas las delegaciones A las brigadas Es padrísimo ver cada vez Más personas Trabajando en las calles Y ahí es de chamacos De 18 años Y hasta abuelitos que van O mamás que van con sus hijos Y ahí si no hay edades Ni clases sociales Ni geografías Es gente que simplemente Quiere vivir en paz Y que se respeten las leyes Y se pone muy bien ¿A qué universidad fui? Yo estudié La licenciatura En Ingeniería Industrial En la Iberoamericana Después hice una maestría En dirección En el IPARE Ahí la filial del UP Por cierto no tuve que hacer tesis Y luego estudié algunas otras cosas Un diplomado en econometría En el UNAM Y en el ITAM Empecé a estudiar ahí Un diplomado de marketing político Y otras cosas por ahí ¿No? Eh Tú sabes lo serio Que soy yo Podrías responderme Es Héctor Hace unos memes increíbles Héctor De ¿Cómo se llama? De Cancún Dice que Dónde dejó Las pinches llaves Héctor Tú sabes dónde dejaste las llaves No te hagas loco Ponte a buscar bien Este Héctor Cigano Es Héctor Torres Hace unos memes extraordinarios No sé si estaba en Cancún de vacaciones O me quedé con la idea de que viví en Cancún Pero es un extraordinario Elaborador de memes Como Van Pipe Y otros ahí buenísimos Que hacen unas cosas Impresionantes con las computadoras Y cosas muy divertidas Eh ¿Conseguirás haber cometido algún error? Pues sí he cometido errores desde luego Muchos errores en mi vida Y también he cometido faltas Y he pagado mis multas Aquí el asunto no es Eh Que haya personas que no hayan cometido ninguna falta en su vida El asunto es asumir responsabilidad Y asumir las consecuencias de nuestras faltas Ese es el tema De fondo Todos hemos cometido faltas Todos hemos subido alguna vez el coche a la banqueta Todos hemos excedido el límite de velocidad Los que manejan Eh Muchas personas habrán tirado alguna vez basura a la calle Y el problema no es que Si lo hayan hecho o no Es asumir responsabilidad Decir Oye, me equivoqué Asumo mi falta Pago mi multa No lo vuelvo a hacer Y aprender De eso se trata A mí lo que me caga son los gandallas que dicen No, yo no fui Eh Lo pongo porque mi abuelita tiene cáncer O lo hago porque Y siempre ponen la excusa tras excusa tras excusa En vez de decir Sí, hombre, ya Cometí una falta Llévate el cachivache Ya me vuelvo a apartar la calle Eh Asumo mi falta Mi responsabilidad A mí lo que me molesta es esa actitud De no asumir responsabilidad No tanto el que la gente cometa o no faltas Todos hemos cometido faltas En la vida Y eso no No es nada malo, ¿no? Eh Ya comentamos de los procesos de Libien y Meyer Eh Ya tengo estudiado el reglamento de la ciudad Estoy invitado a A Coahuila Te voy a hacer un casting por Por redes sociales A ver si es cierto que te lo sabes bien Porque no quiero que me metan al bote en Torreón Hace mucho calor por allá Eh Es importante que cuando salgan ustedes a Algún operativo ciudadano Conozcan bien las leyes Esa es su mejor defensa Si conocen bien las leyes Eh Van a poderse defender De los gandallas Y exigir a la autoridad que cumpla su función Yo por eso trabajo ahorita en la Ciudad de México Y no me animo a ir al Estado de México Porque desconozco las normas Del Estado de México Si voy con algún abogado Que conozca bien Eh Las normas de Los municipios conurbados Con mucho gusto me animo Pero mientras tanto Donde me sienta yo Seguro Diera algo en alemán Diera algo en alemán Eh Guten Tag ¿No? Eh Guten Abend Es un saludo en alemán Y también en Suiza, eh ¿Eh? Esa es otra ¿Por qué no estudias derecho? Eh Ya estoy el canoso Ya no estoy en edad de andar Eh Titulándome para no ejercer Eh Eh He tenido muy buenos maestros En los cargos públicos En los que he estado Y aprendo mucho de los buenos abogados Eh En algún momento quizás Si me pueda titular ya Por conocimientos de De Derecho Y estaría interesante No en este momento de mi vida Pero más adelante Si tengo 44 años Eh ¿Consideras que Víctor Romo y el PRD Iniciaron la campaña Para perjudicarte las Eh Vamos a contestar esta acá Sí, desde luego Víctor Romo Está espantado De las cosas que estuvimos investigando Sobre el manejo de recursos públicos En la delegación Miguel Hidalgo Y emprendió personalmente una campaña De desprestigio Subió puntos de acuerdo Y hizo una cantidad de tonterías Para Pretender desprestigiarme Pero al final de cuentas La verdad Sale siempre a flote Y con la ley de la mano Nos vamos a chingar a Romo Ratota Eh Es importante que no haya impunidad Que las personas que cometen Delitos Y que malversan fondos públicos Reciban su castigo Y Romo sabe que vamos a ir Por él Y que ya estamos tras sus Tras sus huellas Y vamos a hacer que devuelvan El dinero que se robaron De la delegación Miguel Hidalgo Son muchos millones de pesos Que faltan Y vamos a hacer que Que devuelvan ese dinero ¿No? Arne, si no me contestas Va a salir tendo Dice por ahí Ya contesté para no salir tendo ¿No? Sí, la contraloría está hecha La verdad es que Se ponen a investigarme Sobre Si me tardó un día más O un día menos En presentar mi declaración de inicio La de La de cierre Puras Formalidades tontas Legales Y frente a sus ojos Se robaban dinero Y no veían nada Sin creer la contraloría Y estos órganos De fiscalización Como Puro Virgilio Andrade Ahí trepado En esos cargos Y mamando del erario Y haciéndose locos Con 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 sus responsabilidades Si quisieran agarrar a las ratas Los agarrarían rapidísimo En todas las delegaciones Roban Y lo hacen de forma descarada Y con la misma mecánica Están nada más como tapaderas Y haciendo favores políticos A las personas que Se dedican a ordeñar El erario público ¿No? Ahí vienen los de Norte 4 Bien Ese es un chiste local De los que vieron el video De Don Pepe Eh El presbítero José Levy Eh Hijo mío Seguirás necesitando de mis servicios Eh Si padre Eh Ya sea en Guadalajara O en Culiacán Ya sabe que Cada vez que voy ahí Paso al confesionario ¿No? Es una cuenta de parodia Para que no No se la tomen nada A pecho Es un buen tipo El presbítero Síganlo por ahí José Se llama Arroba Presbítero Amaro Eh ¿Cuáles son los mejores Chavos o frijoles puercos? No No los voy a alburear Soy ingeniero pero No los voy a alburear Eh ¿Son ilegales los puestos ambulantes? Vamos a contestar estos Algunos puestos ambulantes Sí son ilegales Los que no cuentan con permiso Los que cuentan con permiso Tienen que estar registrados En un sistema Que se llama el Cisco VIP Y estar al corriente En el pago de sus derechos Eh Esto se puede ver En cada puesto Tienen que tener ese permiso A la vista El comercio en vía pública Eh Hay Mucho comercio En vía pública Y hay que aprender a distinguir Entre uno y otro Eh Hay una perspectiva económica En donde podemos analizar El comercio Desde la alta rentabilidad Hasta la subsistencia Por ejemplo No es lo mismo vender Estéreos y televisiones En la calle Que es un Algo de alta rentabilidad A vender tortillas O peneques O pepitas En la calle Una señora que no tenga Otra alternativa de vida Entonces primero hay que distinguir Entre si se trata De un comerciante De alta rentabilidad O una subsistencia Para hacer valoración Respecto al comercio Segundo es el tipo De estructura que utiliza Las estructuras del comercio En vía pública Van desde casetas fijas Gente que ya puso Un changarro en la calle Anclado a la banqueta Con algo que se queda Toda la noche ahí El siguiente nivel Son los puestos Que usan en los tianguis Que son estos Desarmables Estos semifijos Después siguen Los que utilizan El vehículo rodante En la cajuela Abren y venden Hay tortas o comida Después vienen Eh Ya los verdaderos ambulantes Que son los que están Caminando a los parques Vendiendo globos O vendiendo pepitas O vendiendo cosas Están deambulando Por el espacio público Luego hay otra Tipología Que son estos toreros Que ponen cosas en el piso Y cuando hay un operativo Lo levantan Entonces también El comercio en vía pública Además de clasificarse Por el tipo De rentabilidad económica Se puede clasificar Por el tipo de puesto Y lo ideal Es que hubiera Comercio en vía pública De subsistencia ambulante Eso es lo que debería Ser tolerable Y de ninguna forma El comercio ambulante De alta rentabilidad Fijo Que ese es el que Debíamos estar Sacando de la calle ¿No? Y también hay otra Tipología Que es Si el comercio es Como les digo De subsistencia O de economía Informal De evasión A un tema ya De evasión fiscal Y un tema De economía criminal No es lo mismo Vender cosas en la calle No pagar impuestos A vender cosas Que se robaron De un trailer Eso es delincuencia ¿No? Entonces a toda cosa Se tiene que evitar Lo robado De alta rentabilidad Vendido en casetas fijas Eso se tiene que combatir Con todo el peso de la ley Y ahí Prácticamente a todo el mundo Le tiemblan las patitas Entrarle a esos temas ¿No? No les gusta ahí Entrarle a esas cosas Y es apasionante Todo el tema Del comercio en vía pública En algún momento de mi vida Me especialicé A presentar algunas Iniciativas de ley En la asamblea legislativa En los 90 Sobre comercio en vía pública ¿Qué es el amor? Si es cursis ¿Qué más puede cubrir El poder anti-gandalla Además de liberar las calles? Vamos a contestar esta Después de recoger Todos los cachivaches De las calles Vamos a empezar a Sancionar a los que No recogen las cacas De los perros Esa va a ser la siguiente misión Se va a llamar El operativo Perrito Cagón Entonces vamos a empezar A darle durísimo A los que Sacan a los perros Porque además El que saca al perro A defecar en la vía pública Tiene rutina El perrito ya siempre Lo sacan a la misma hora El perrito va al mismo lugar Y se hace Y el dueño Es muy fácil de atrapar El chiste nada más Es hacer un poquito De inteligencia vecinal Y poderlos agarrar Ahí hay una complicación técnica Porque tenemos que Conseguir algunas correas De esas con las que Se atrapan Perros Porque cuando tratemos De agarrar al dueño Para subirlo a la patrulla El perro seguramente Va a defender a su dueño Y se nos va a echar encima Entonces vamos a tener que Tener estos guantes Para evitar mordidas Con estas amarras Para poder También llevar al perro Al cívico Y jaulas Entonces vamos a tener que Subir al perrito A la jaula Trepar al dueño Y al perro A la patrulla Llevarlos al cívico Con la foto Del perrito Parado Como De estos Que le pasan La pelota Al coreback Y presentárselo Al juez cívico Para que lo pueda multar Si no lleva cartera El que lleva el perro Porque salió temprano Pues va a tener que Quedar arrestado O pedir que le lleven Dinero para pagar la multa ¿Por qué No pasaron La tercera parte De Denise Merker? La tercera parte Del reportaje De Denise Merker Entiendo que era un asunto De Michoacán Y ahí pues tendrá Que explicar Televisa Si tiene contratos Con el gobierno de Michoacán Y les dio miedo Sacar la tercera parte De Silvano Aureoles Y el alcalde Tello De Zitácuaro Eso lo tendrá Que responder La gente de Televisa No tu servidor Hay una red ahí Tremenda De complicidades Entre los michoacanos Del foro Nuevo Sol Y Romo Que era el canal Para desviar recursos En aquel entonces Silvano Aureoles Era el El dirigente De los diputados El líder de los diputados En la cámara En la cámara baja Antes de ser gobernador Él podía asignar De forma discrecional Los recursos Del fondo 23 Estos recursos Del fondo 23 Fue digamos Que el PRI Le dio a los partidos Políticos Para poder aprobar Las reformas estructurales Entonces cada vez que La oposición El PAN Y el PRD Votaban por una reforma Estructural buena Para el país Habrá que valorar En el largo plazo Si el resultado no Pero si es considerado buena Además les daban dinero Les daban un fondo Que se llama Ramo 23 En donde los diputados Podían asignar De forma discrecional Ese dinero A ciertos municipios Entonces imagínense ustedes Que lleva un diputado Y le dice a un alcalde Oye, tengo 100 millones Para pavimentar tu ciudad ¿Los quieres? ¿O me los llevo a otra ciudad? Y si los quieres Estas son las condiciones Yo pongo a la empresa contratista Y él pone el precio Entonces el alcalde Pues decía Órale, pavimentame Con el Ramo 23 La ciudad Y eso fue lo que hizo Silvano Aureoles Con Víctor Romo Empezaron a bajar recursos De la Cámara de Diputados Del Ramo 23 A la delegación Miguel Hidalgo Ellos escogieron Las constructoras Eran constructoras De Zitácuaro, Michoacán De un señor que se llama Herrero Herrera Tello Que es hoy alcalde de Zitácuaro Eran tres empresas Competían entre ellas Las tres del mismo dueño Y ganaban los contratos Ganaban cerca de 190 millones De pesos De esos fondos Y lo que hemos detectado nosotros Es que se llevaban un moche Más o menos entre el 38 Y el 40% Es decir Del monto total Contratado en obra pública Solamente hay El 60% en campo El otro 40% falta Y ya hemos ido presentando Las denuncias En la Contraloría En las Procuradurías Para que se sancione A los corruptos Que se robaron ese dinero Y se pueda reintegrar Ese dinero A los lugares Donde se contrató Los Tellos Son una mafia Milenaria En Michoacán Todos dicen por ahí Ya los conocen mejor Aquí ya sabemos De su historial Porque ya vimos Como hacen estas cochinadas Aquí en la delegación Miguel Hidalgo Y bueno Todos son además De la misma corriente política Se llama Foro Nuevo Sol Dirige Amalia García El segundo dirigente Es Silvano Aureoles El gobernador de Michoacán Y precandidato Del PRN a la presidencia Y el tercero era Víctor Romo El ex delegado De Miguel Hidalgo Hoy diputado con fuero Que le tiembla las patitas Y no quiere pedir Licencia a su fuero Para ser investigado Cochinita pibil O enchiladas de mole Todo Me encanta la comida mexicana Particularmente La del sureste Oaxaca La yucateca Es deliciosa Y buenas También la comida También riquísima Oaxaca Puebla Y Yucatán Es la mejor comida mexicana ¿Qué fue primero El huevo o la gallina? Ya está Científicamente demostrado Que Antes de que existieran Las gallinas Existieron los reptiles Y los reptiles Nacen de huevo Entonces Yo no sé por qué preguntan Esas cosas Y ya está Aclavado por la ciencia Fue primero el huevo Y luego la gallina ¿Por qué no quiere ser Jefe de gobierno? Bueno Yo la verdad Imagínense lidiar con tanto gandalla Y con tanto patán ¿No? Si de por sí Nada más recogiendo cachivaches Ya brincan Todos Para aventarse el tiro En la jefatura de gobierno Yo prefiero Irme al rancho Y seguir con las gallinitas Y Y alternar ocasionalmente Dejar un rato el negocio Y Y asumir alguna responsabilidad Pública Como hoy Tengo este cargo De city manager Eh Que pedí licencia De la delegación Y ahora city manager Del mundo y del universo Sin sueldo En toda la ciudad de México Eh Prefiero así Que andar Eh En esos cargos También llevaron el cívico A quienes no lleven perro con correa Eh Pues bueno Eso vamos valorándolo No Eh Yo creo que si vale la pena Pero Si tenemos que agarrar a los perros Pues tenemos que atraparlos Y Y Tiene que ser algo Que no genere tanta violencia Y que no vaya Provocar algún accidente A los perros Eh Sin correa Pues si pueden ser peligrosos Si se sienten Eh Intimidados Y si además El dueño les da la instrucción De atacar o algo así ¿No? Entonces hay que pensarlo muy bien Con los perros sin correa Es importante que pasen a los perros con correa Eh Eso lo marca la ley De la Ciudad de México Si tengo perro Eh Tengo un perrito chiquito en la casa Y varios perros En el rancho Perros ovejeros Como Las gallinas que tengo son orgánicas Los campos donde Siembro la comida de las gallinas Tienen que estar abonados Sin fertilizantes químicos Entonces para poder tener Fertilizante orgánico Tengo que tener borregos Entonces mis borregos Eh Los tengo en un lugar Una fábrica Donde produzco abono Y compostas Y con esos abonos Fertilizó las tierras Donde siembro la comida de las gallinas Para poder producir huevos Eh Orgánicos Y esos borregos Hay que pasearlos Y para esos Eh Hay unos perros Que se llaman pastores australianos Entonces tengo unos perritos ahí Para pastorear a A los perros Eh Cómo deberíamos actuar Al ver que los funcionarios públicos No realizan sus tareas Eh Los funcionarios públicos No realizan sus tareas En gran medida Porque nosotros Como sociedad No les exigimos Que hagan su tarea Eh Necesita haber una sociedad Mucho más despierta Eh Que no solamente esté en Twitter En Facebook En la cama Tuiteando o escribiendo cosas Sino con las pilas bien puestas En la calle Exigiendo que los funcionarios Cumplan con su deber Y les quiten cabalmente el sueldo Al final de cuentas Eh Si tenemos mal gobierno Es por En parte por nuestra responsabilidad Siempre echamos la culpa A los gobernantes Que no hacen las cosas O que O que no trabajan Pero nosotros somos También responsables de eso Ellos Los malos gobernantes No vienen de Marte Salen de la propia sociedad Y Si México Está pariendo malos gobernantes Es una llamada atención A su sociedad Porque nosotros somos La madre de los gobernantes De nosotros salen Estos canijos ¿No? Entonces algo estamos haciendo mal nosotros Como sociedad Para tener esta bola de Cabrones que nos gobiernan ¿No? No hay que ponernos las pilas Eh ¿Cómo puedo crear Un poder anti-gandalla en Coahuila? Eh Pues es muy fácil Entonces vamos a contestarle aquí a Para crear un poder anti-gandalla en Coahuila Nada más necesitas conocer El código civil de tu estado Eh El bando municipal de tu municipio Ponerte las pilas Y salir a la calle A pegarlo Es lo único que necesitas Eh Ganas Y un poquito de conocimiento legal Y todo el mundo lo puede hacer En su ciudad La idea es que cada quien Eh Asuma el reto En su ciudad De despejar las calles De muebles mostrencos Y Y que los gandallas sepan Que Que el otro lado Pues tiene una contraparte De gente que no se va a dejar Intimidar Y que va a proceder legalmente En contra de los gandallas Para que reciban su merecido Eh ¿Cuál es la cuenta oficial en YouTube? No tengo una cuenta oficial en YouTube Eh Hay una cuenta ahí que Donde subo videos Está vinculada mi cuenta de Twitter Ahí pueden ustedes ver en la bio Ahí hay un Una página web Ahí está la cuenta de YouTube Ahí Suscríbete y ahí subo mis videos Eh No queremos monetizar Ya les platiqué que La idea es dejar el dinero Fuera de De esto Para que al rato No anden diciendo Los perredistas Que hacemos esto Para sacar dinero No es un propósito De monetizar Eh Ni de recibir dinero Hay mucha gente que quiere ayudar Pero no vamos a meterle dinero A A estas cosas Para que no se enturbie El proyecto Eh Vas contra funcionarios Ganday Saludo el bot 256 Eh Luna Wolf Eh Si vamos a ir contra funcionarios Mañana voy a ir a asuntos internos de la policía A cruzar a los Al mando Ciervo de la policía auxiliar de Veneciano Carranza Que está al servicio de porros Y él debe estar al servicio de los ciudadanos Mañana me doy una vuelta Eh Para allá Para poderle entrar ¿No? Eh ¿Qué les sugeriría al próximo gobernador de la Ciudad de México Para que la ciudad funcione? Eh Pues el próximo gobernador de la Ciudad de México se tiene que rodear de personas eh Que no provengan de partidos políticos de cuotas de partidos políticos sino que sea un equipo formado a partir de gente que sea seleccionada por su talento y sus capacidades profesionales y no pagando deudas de campaña como ocurre con la Ciudad de México el día de hoy. Hay muchísimos funcionarios por ejemplo Mayor Clip y Simon Newman que fueron los que iniciaron la gestión y pues a los que se han hecho con la ciudad de México. Son Trabajan para los desarrolladores inmobiliarios es la gente que construye en la Ciudad de México y les pagaron con un puesto el dinero que entró en la campaña de Mancera y la verdad llegar así con los calzones abajo hasta los talones pues no se puede gobernar ¿No? Entonces los gobernantes tienen que llegar libres de cualquier compromiso y más cuando sea compromiso de dinero. En la Ciudad de México reciben dinero digamos el dinero mafiosón es el de los desarrolladores inmobiliarios. En algunas otras partes del país es dinero el narco ¿No? Entonces ya cuando llegan vendidos al narco y llegan vendidos a los desarrolladores inmobiliarios ya no pueden gobernar porque hipotecaron antes de llegar el cargo y estas personas hacen pues lo que dicen los patrones. Los patrones son los que pusieron el dinero en la campaña. Entonces las campañas tienen que estar limpias de cualquier dinero sucio ¿No? ¿Es legal que los centros comerciales cobren estacionamientos? Sí, está estipulado en la ley establecida en los mercantiles. No ocurre así en Estados Unidos pero aquí en México sí es legal ¿No? Israel Moreno se tituló y se hace pasar de licenciado. Bueno, si a usted como licenciado está usurpando una profesión y eso está mal ¿No? Quedó impune la ley y topo, sanción a justicia cívica y no nosotros. Y al parecer sí tuvo alguna sanción pero no mayor. No la sancionaron de forma grave ¿No? Bien, pues vamos por las últimas tres preguntas. ¿Qué días hace ese Poder Antigandalla? El Poder Antigandalla sale todos los días menos el lunes y los fines de semana desde luego. Martes, jueves, viernes. Estamos en las calles, el miércoles también. Y vamos a distintos puntos de las delegaciones. No avisamos con anticipación porque luego se arman los periodistas y nos caen ahí con sus manifestaciones ya armadas. Pero pues les vamos avisando ahí sobre la marcha. Sí, cada vez que avisamos el punto concreto nos caen estas manifestaciones pagadas por estos cuates y van ahí a entorpecer el trabajo. Entonces lo que hacemos es nos conectamos con las personas que sabemos que no son infiltrados y empezamos con los pocos vecinos, con los que arrancamos que sabemos que son de confianza. Y poco a poco se van integrando a los demás. Quizá empezamos con 20 y al final tenemos unos 50 ¿No? Cuando visitas Puebla pues nada más que se organice un grupo de vecinos por allá como los que están en Jalisco ya en Guadalajara y Zapopan y me voy a dar una vuelta. Bien, vamos por la penúltima. Preguntan aquí. ¿Ya están demandados, detenidos, golpeados por ejercer leyes de cultura cívica? Sí, me han detenido en muchas ocasiones pero he salido libre y no responsable. Salgo en la última donde sí me multaron por alterar el orden público y voy a reclamar esa multa. Pero vamos a seguir trabajando. No me intimida que me golpeen, que me detengan, que me demanden. Eso no intimida, ¿No? Vamos a seguir chameando y no hay límite. Vamos a seguir le dando duro a los gandayas. Pues va la última por acá. Vamos a contestar la última. Sí, es normal el cascajo y la arena en las banquetas. Es terrible la anarquía y el mal uso del espacio público. Aquí preguntan algunas cosas de la granja. Eso lo mantengo al margen del negocio. No, tampoco me van a decir el rato que hago todo esto para poder vender huevos. No, no venden huevos. Esos ya los tengo vendidos a mis clientes. Ya cuando termine yo y regrese les paso los lugares desde donde se venden para que los prueben los huevos. Bueno, por acá. Pregúntenme aquí. ¿Por qué no usas una advertencia antes de enigrar a otro ciudadano? Tal vez solo se equivocó y no merece tu despotismo. Bien, sí les advertimos, de hecho las leyes están publicadas hace muchísimos años. Esa es la advertencia. Y el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Usted y los demás tienen que conocer cuáles son sus deberes. Y no es mi obligación andárselos repitiendo. Es su obligación conocerlos. Además de tener que recoger su basura en la calle, quieren que sea su papá y les diga lo que ustedes tienen que conocer. No sean flojos. Eso es algo muy común. La gente dice que yo tengo que andarles diciendo dónde está escrito. Pues eso es su obligación. No chinguen, ¿no? Cada uno tiene que conocer sus obligaciones legales. Y además de gandallas flojos, ¿no? Pónganse a estudiar, pónganse a conocer sus leyes y no anden de chillones. Les quitamos sus cosas y luego se ponen a darle, ¿no? Bueno, pues fue un placer estar aquí con la gente de Twitter. Gracias por la invitación aquí al Blue Room. Espero me inviten en alguna otra ocasión. Y saludos a toda la gente de Periscope. La Ciudad de México es tu casa. Nos periscopeamos más adelante.